Hola chicas y chicos, hola en general a todos y a todas, pero en especial a las chicas y a los chicos del colegio real, sobre todo a los de cuarto y quinto. Pues nada, pues soy Silvia, soy artista de plástica para el programa Muse, de la Fundación Diego de Menuhi, y hoy os quería acercar al mundo del colar. Colar, la palabra en sí, viene del francés coler, que significa pegar, y consiste en eso, en elegir, seleccionar imágenes que veamos en otras revistas, periódicos, libros viejos, cualquier superficie de papel, recortarla y pasarla a otro papel. Podemos hacerlo de muchísimas maneras, es lo divertido que tiene el colar, porque podemos dejarlo tal y como lo vemos, podemos recortarlo de un sitio y llevarlo a otro, o podemos transformarlo. Bueno, es que ahí se abre un montón de posibilidades, porque aparte de transformarlo, podemos coger solo una parte de él y pintar la otra, o coger otra imagen de otra y solaparla con la anterior, pues hay infinidad de posibilidades, que es lo divertido. Así que os invito a que reunáis los materiales que vamos a necesitar para la obra. Vale, pues yo estoy seleccionando algunas imágenes que me estoy encontrando en mis revistas, y cuando tengas alguna que otra más, ya creo que voy a empezar a montar. Pensad que cualquier cosa que os llave la atención, os puede valer. Si no encontráis nada que os guste, podéis juzgar con el color, la impresión del color en la imagen. Por ejemplo, si no encuentro nada, puedo hacer una silueta con un rotulador y recortarlo. comprobad bien lo que hay detrás, por si no estáis muy seguros y la imagen detrás también lo puede, ¿vale? comprobad bien lo que hay que hacer. Una vez que tenemos las imágenes seleccionadas, nos toca jugar con ellas, y se van a abrir una infinidad de posibilidades y de combinaciones. Así que, divertiros mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!